Muchas gracias por acudir a esta convocatoria y por el interés demostrado en torno a la reunión de la Mesa de Diálogo Social. Me acompañan las consejeras Arantxa Tapia, Beatriz Artola Zábal y Cristina Uriarte, que como saben han participado en la reunión de esta tarde. Un encuentro del de hoy en el que el Gobierno y los agentes sociales, sindicatos y organizaciones empresariales materializamos los frutos del trabajo que viene desarrollando mi departamento y de las labores realizadas en las anteriores legislaturas. En definitiva, con la mayor responsabilidad hemos renovado nuestra voluntad de llegar a acuerdos y de trabajar para alcanzarlos, siempre a la búsqueda de soluciones a los importantes retos de nuestra sociedad. En la reunión los agentes sociales han estado representados por los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, de Euskadi, Loli García y Raúl Larza, respectivamente, y al frente de las organizaciones empresariales, el presidente de Confebas, Roberto Larrañaga, junto a él el director general de Adegui, José Miguel Ayerza, el secretario general de Cebec, Francisco Javier Azpiazu y el de SEA, Juan Ugarte. Además, también hemos contado con la asistencia de Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi. Pero vamos con el contenido de la reunión y con la valoración general sobre los distintos puntos abordados. En primer lugar, me gustaría destacar mi satisfacción por el desarrollo del proceso de seguimiento de los acuerdos que en materia de negociación se alcanzaron en la anterior reunión de la mesa de diálogo social. En este sentido, desde el Gobierno entendemos que se está cumpliendo lo establecido respecto a la protección del ámbito vasco de negociación y es evidente que el acuerdo suscrito el pasado 17 de enero por todas las organizaciones sindicales y Confebacs fue posible por el acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social de 22 de julio del 2016. En el Gobierno vasco seguimos planteando la necesidad de la búsqueda permanente de acuerdos que deben concretarse en un incremento de la negociación colectiva que mejore las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y con el objetivo de que los empleos actuales y los que se generen en el futuro sean de calidad. Por otra parte, hemos presentado a los agentes sociales las líneas básicas del órgano permanente de diálogo social que proporcionará un marco normativo estable a la interlocución de las organizaciones sindicales y empresariales. Este órgano de participación institucional en materia socioeconómica contempla la creación de diversos grupos de trabajo que serán los encargados de encauzar los flujos de información necesarios para articular el debate y facilitar la toma de decisiones. El esquema está en la línea con los acuerdos del pasado 22 de julio, en los que ya se señalaron ámbitos concretos de trabajo como el de las políticas activas de empleo, la seguridad y salud laboral o el ámbito de la formación. Precisamente, el órgano permanente de diálogo social que se incluirá en el Plan Anual Normativo de 2018 contará con la participación de los departamentos del Gobierno vasco con competencias en materia de trabajo, empleo, desarrollo económico y educación. También debe quedar claro que cuando el tema lo requiera intervendrán otras áreas del Gobierno vasco. En definitiva, se trata de un instrumento de debate dirigido a la búsqueda de planteamientos compartidos y a la elaboración de recomendaciones que serán trasladados a los diversos foros institucionales existentes como el Consejo de Administración de la ANVIDE, el Consejo General de Ossalan o el Consejo Vasco de Formación Profesional. Los otros tres puntos destacados de la reunión de hoy se han centrado en el programa Marco del Empleo, el proyecto de ley de formación profesional y el impacto en las personas del desarrollo de la Estrategia Basque Industria 4.0. El primero ha sido coordinado por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artola Zaval, el segundo por la consejera de Educación, Cristina Uriarte, y el tercero por la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, que precisamente esta mañana presentaba el Plan de Industrialización 2017-2020. En resumen, una valoración muy positiva de este encuentro con el que abrimos una nueva fase en la que vamos a seguir profundizando en la mesa de diálogo social el escenario que vertebra el debate y la concertación. Contamos con los ingredientes necesarios para asegurar el éxito de nuestra tarea. Gracias, señora presidenta. Gracias. 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 La consejera de Trabajo ha hecho mención a ELA y a los sindicatos ausentes. Les ha hecho un llamamiento a que acudan, pero hoy mismo el secretario general de ELA ha criticado la mesa y ha deslizado la idea de que quizás se quiera facilitar sus pensiones a los sindicatos que sí asisten. Bueno, desde que asumí la dirección del departamento me reuní con todas las centrales sindicales, a todas les transmití mi intención de convocar esta mesa de diálogo social, a todas les ofrecí transparencia, les dije que las puertas estaban abiertas para los que no habían acudido a la mesa de diálogo social, y también les ofrecí negociar contenidos para esta mesa de diálogo social. Bueno, la respuesta ha sido esta, que no han estado presentes ninguna de las dos centrales sindicales que ya no estuvieron presentes en la anterior. Y con respecto al dinero, en esta reunión no hemos hablado de dinero. Bueno, pues muchísimas gracias por el seguimiento de la valoración y desde luego el seguimiento que estáis haciendo de la mesa de diálogo social. Es que ricasco. Gracias.